De vuelta con mucho más de la emisión meridiana de la noticia, vamos a revisar lo que ha sido esta jornada muy muy intensa en el Consejo Nacional Electoral. Está en el lugar nuestro compañero Carlos Rebete, como siempre, al pie en cañón para informarnos de todo lo que acontece, sobre todo en lo que es las proximidades de esta campaña electoral rumbo a la elección del 22 de abril. Y ya hay un candidato formalmente inscrito en el seno del CNE, Carlos, lo conectamos de inmediato. Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo se ha realizado esta inscripción y qué se tiene previsto para toda esta jornada. De lunes, adelante, Carlos. Muy buenas tardes, Barry. Nosotros estamos en vivo y directo desde el Consejo Nacional Electoral. Y el día de hoy ha sido un día de bastante información, tanto en este lugar en el que nos encontramos, que es la sede del Poder Electoral, y por supuesto en la sede de Plaza Venezuela. ¿Qué sucedió hoy en Plaza Venezuela? Bueno, debemos destacar que se realizó una de las 13 auditorías que están instituidas en el cronograma electoral de cara a las elecciones presidenciales del 22 de abril, la auditoría al registro electoral. Debemos destacar que allí estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos, legales, por supuesto, que van a participar en la contienda, y los técnicos, tanto del Consejo Nacional Electoral como de estas organizaciones con fines políticos. Vamos a escuchar palabras de Amelia Alter, quien es la directora del Registro Nacional Electoral, quien dio unas palabras en relación a lo que fue el resultado de esta auditoría, que como hemos dicho, forma parte del cronograma electoral. Vamos a escuchar. Tenemos 18 organizaciones con fines políticos que han presentado sus autorizados para postular candidatos para participar en la elección presidencial de este 22 de abril de 2018, de las cuales hemos recibido la asistencia de 13 organizaciones con fines políticos que nos están acompañando este día. Tenemos la participación de Podemos, ORA, Movimiento Electoral del Pueblo, PSUV, Gente, Somos, Avanzada Progresista, PSB, COPEI, AD, PPT, UPP89 y MPAPC. Ellos han participado en esta auditoría donde les hemos entregado el padrón electoral a través del cual se va a planificar el proceso electoral de estas elecciones presidenciales. Ya ellos han auditado este registro electoral. Hemos, en esta jornada, auditado dos registros electorales que teníamos pendientes, ya que el registro no se auditaba desde el 15 de julio del 2017, que fue auditado para las elecciones regionales y para las municipales. Para esta oportunidad, entonces, auditamos un registro electoral que teníamos al 15 de diciembre de 2017 y el corte de registro electoral al 20 de febrero de 2018, que es el que tomaremos para esta elección. Entonces, bueno, luego de una amplia jornada, a lo mejor no de tantos días de duración, del 10 al 20 de febrero, pero sí bastante intensa, con 531 puntos a nivel nacional, más los puntos desplegados en todas las oficinas regionales electorales. Y como fue de dominio público, unas larguísimas colas de electores que se aproximaban a esta sede a realizar sus inscripciones, sus cambios o actualización de datos. Y tenemos que para este corte de registro electoral, hemos alcanzado un número de electores venezolanos de 20.482.113. De este número, tenemos que 20.374.829 están inscritos en el territorio nacional y 107.284 electores están inscritos en las representaciones diplomáticas en el exterior. Entonces, tenemos que el número de extranjeros, además inscritos, es de 228.494. El registro electoral completo, con el que contamos, es de 20.710.607. recalcando que el padrón electoral para las elecciones presidenciales del 22 de abril será de 20.482.113 venezolanos que ejercerán su derecho al voto y elegirán a través de las organizaciones con fines políticos. Se ven identificados quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de la República de Venezuela. ¿Cómo se generó el registro en el exterior, si ya tienen los datos? Sí, bueno, como ustedes saben, producto del diálogo en el que estaba transitando el país y que muchos de los puntos de ese diálogo tenían que ver con el tema electoral, con el Consejo Nacional Electoral específicamente. Entonces, una de esas solicitudes que allí estaban era que atendiéramos de una manera un poco más prolongada el registro electoral en el exterior. Se tomó una decisión, entonces, de prolongar el registro en el exterior más allá del 20 hasta el 25 de febrero. En este registro ya están incorporados los cambios realizados hasta el 20 de febrero. Ahora, los cambios que se realicen posterior al 20 de febrero, del 20 al 25 de febrero, entonces hemos dispuesto técnicamente que se puedan incorporar en el registro electoral definitivo que será publicado el 5 de marzo. ¡Suscríbete al 20 de febrero! ¡Suscríbete al 20 de febrero! ¡Suscríbete al 20 de febrero!